Mi camino a la mediunidad, experiencia 24, sanación angélica y reiki angélico. Sanación angélica. Había comenzado a estudiar otros estilos de reiki porque realmente me llamaba muchísimo la atención la búsqueda. Quería estar y saber mucho más de estos seres de luz. Tomé el curso de sanación angélica dictado por Alicia Gambini. Hacer ese curso fue un antes y después en mi carrera espiritual y camino espiritual. Alicia resultó una excelente maestra. Estaba estudiando el primer nivel de sanación angélica cuando de pronto la maestra me dijo que me daría una sesión corta de prueba. Me acuesto en la camilla, cierro los ojos, los abro y me encuentro en un lugar todo blanco. Todo era amor. Había un señor también ahí. Era todo blanco. Este señor tenía barba, no tenía rostro. Pero sentí que me miraba. No era íntimamente. Era todo amor. Realmente comprendí que era el paraíso o, como decíamos los espirituales, una ciudad espiritual. No quería volver a la tierra, a este planeta escuela 3D. Me dijeron que tenía que volver por mis hijos. Me dio mucha angustia dejar ese lugar. Fue una experiencia de amor y paz. Recuerdo una vez cuando me estaba haciendo autorreiki en el sillón de casa, estaba pensando por qué muchas cosas no me salían. De pronto aparece el arcángel Rafael, me dice que redoble mi fe. Le pregunto cómo hago y me dijo de nuevo, redobla tu fe. Sí, tuvo razón. Solo era cuestión de redoblar la fe. Otro día me estaba haciendo autorreiki cuando de pronto aparece San Miguel Arcángel y me dijo, ten fe, yo siempre te voy a proteger. Le pregunté de qué era lo que me iba a proteger él. Y dijo nada más. Después comprendí mediante los años y a través de las prácticas de mediunidad que era él el que siempre tenía que nombrar primero en las sesiones. Y realmente así es y así será. Con respecto a esto del reiki angélico, mi búsqueda por nuevos horizontes espirituales sentía que debía ser cada vez más amplia. Encontré que un instituto en Saltenmo tenía unos cursos excelentes. La atención humana y profesional de la profesora fueron más de lo esperados. Días antes de tomar el curso de reiki angélico en ese lugar, me estaba haciendo autorreiki cuando veo en mi casa una luz roja-naranja que la seguía, que me seguía por todos lados. Eso fue en el plano etérico. El día de tomar el curso con la profesora llegó, ella me inició y realmente fue una excelente maestra. En la parte de la iniciación me relajo, me veo de nuevo en casa siguiendo la luz roja-naranja. Escucho una voz muy suave que me dice, soy el Arcángel Uriel. Me sentí muy cómodo luego del curso que tomé en otros institutos y la sensación de los ángeles siempre me han acompañado. Acompañado.